El PRC reclama que se contrate de forma inmediata a 10 trabajadores más para el servicio de limpieza de Valdecilla que desarrolla la empresa Cerveo dentro del contrato de colaboración público-privada del hospital. Además, pide que se cumplan las condiciones de ese contrato de 2014. Ahora mismo los nuevos espacios que hay para limpiar, como puede ser, por ejemplo, con el proyecto corte, la parte del Iribal que está ya ahora mismo activo, como puede ser también la parte de Rayos Nueva, como puede ser el quirófano híbrido o como puede ser la actividad de las tardes con las peonadas. Ante ese aumento de superficie a limpiar y ante precisamente la minoración que ahora mismo de la plantilla, pues hay una sobrecarga en los trabajadores y hay insuficiencia de personal.